Si el gobierno nos da una fórmula que nos pueda satisfacer y se cumpla el objetivo que tenemos, por supuesto estaríamos en disposición de que la reforma se apruebe, porque la reforma tiene aspectos importantes, no es la reforma mejor del mundo, porque hay muchos aspectos que no se han tocado porque no se han podido tocar, pero sí que tiene aspectos muy importantes que creo que pueden generar un mayor nivel de estabilidad, un mayor nivel de empleos fijos frente a la actual, digamos, lacra de empleos eventuales, tiene cosas importantes. Entonces, en ese sentido nosotros creemos que cuando uno negocia no puede conseguir todo, puede conseguir parte de lo que quiere. Pero claro, digamos, el tronco fundamental de que los convenios tengan prevalencia en Euskadi nos parece un elemento que no podemos pasar de él. Entonces, si el gobierno nos da garantías, nosotros analizaremos la situación, le digo que 24 horas son muchas y en peores momentos nos hemos visto y en los últimos minutos nos hemos visto para negociar cuestiones.